Crónicas 22 3 También él siguió los caminos de la casa de Ahab, pues su madre le instigaba a hacer el mal. 4 Hizo el mal a los ojos de Yahvé, como los de la casa de Ahab, porque después de la muerte de su padre fueron ellos sus consejeros para su perdición. 5 También por consejo de ellos fue con Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, para combatir a Hasael, rey de Aram, en ramo de Galarad. Los arameos hirieron a Joram, 6 que se retiró a Israel, para curarse de las heridas que había recibido en Ramá, en la batalla contra Hasael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó a Israel para visitar a Joram, hijo de Ahab, que se hallaba enfermo. 7 Esta visita a Joram vino de Dios para ruina de Ocosías, pues llegado allí, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien Yahvé había ungido para exterminar la casa de Ahab. 8 Mientras Jehú hacía justicia de la casa de Ahab, se encontró con los jefes de Judá y con los hijos de los hermanos de Ocosías que se hallaban al servicio de Ocosías, y los mató. 9 9 Buscó luego a Ocosías, al que prendieron en Samaría, donde se había escondido. Lo llevaron donde Jehú, que lo mató, pero le dieron sepultura, pues decían, es hijo de Josafat, el que buscó a Yahvé con todo su corazón. No quedó de la casa de Ocosías nadie que fuese capaz de reinar. 10 Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que había muerto su hijo, se levantó y exterminó a toda la estirpe real de la casa de Judá. 11 Pero Jehú, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó de entre los hijos del rey a quienes estaban matando y lo puso a él y a su nodriza en el dormitorio. Jehú, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Jehoyadá y hermana de Ocosías, lo ocultó de la vista de Atalía, que no pudo matarle. 12 6 años estuvo escondido con ellos en la casa de Dios, mientras Atalía reinaba en el país. 13 6. 13 8. 14 8. 15 9. 15 9. 16 10. 16 15 15. 17 15. Gracias.